Hola a mi gente, les traigo otro vídeo suculento de retos, y esta vez será con estos feos gnomos. Así es, si pensaste que los gnomos no pueden ser más feos aún, pues acá te muestro este modo. Y como verán son tanks gnomos, que están más feos que la caca de Zim, pero nos van a molestar mucho y a vengarse por tantas huevatas que les hacemos. Las partidas serán en el modo de Tango Run, pero cabe resaltar que en este modo, se combinan los tanks normales y el mod a la vez, lo puse así porque aparte coloqué otros mods adicionales, que en otros modos de juego se crachean xd. Nos acompañarán como siempre su sacalocro mili, sin loquendo, y el miembro del canal sin estudios, que este subnormal se para cambiando de nombre, y ahora está obsesionado con los penes. Y ahora si empecemos a bri 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 ru 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 ru. Yo, me la paso pensando en penes, alguien que mora que me dé penes. Yo, me la paso pensando en penes, paletado. No hay alguien por... Mierda, a la Aya, ¿por qué no avisan que ya estaban grabando? Mujaja, ahora sabemos que te gusta el penesim. A mí también xdxd, por algo es el nombre que tengo. ¿Y un libro no te gusta? No pendeja. Ese huevón debería estar en la escuela de verano. ¿Pero para qué? Si puedo jugar todo el día y rascándome el poto cada 5 segundos. Oye, me le veo que trajiste a tu gato en la cabeza, ¿cómo se llama? Se llama Copito el Metepito, saluda a la gente. Hola caras de ano, vengo a ayudar a mi dueña saca minerales etc. Pórtate bien mi copito. Ah, me doblaron la polla con esa bomba. Toma mierda, ah, ay, no carajo yo me voy. Pero que rosquete de mierda, pero no importa, adelante te esperan mis ayudantes, y te conocen muy bien, así que prepara ese poto arrugado. ¿Ayudantes? ¿A quién chucha contrataron los tanks? Pues a mi capullo de mierda. ¿Cómo? Guajajajaja, ahora que estoy mamado te romperé esas muelas. Ah, pero como que mamado gnomo, si pareces Peter la Anguila. Pe, pe, Peter la Anguila. Como que Peter la Anguila hijo de fruta. Suban rápido carajo a la... Ya se la va a violar el gnomos jeropa guajajaja. Oh sí, 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 ahora yo le sacaré toda la caca. Gnomos jeropa de mierda. Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito, me electrocutaste. Mi cuca. Ya fue ya, tenemos que dejar a Milly, por lo menos su gato está bien. Lo siento mi copito, no pude llegar al refugio. Tranquila. Que en la siguiente le voy a arañar el poto a ese gnomo Anguila. Guajajajaja, vale, vale. Tamare, hay otro gnomo más, pero ¿quién es ahora? Soy tu papito en calzoncillos, XD, Zasento y Olano. Mi potito, ah, eso me habrá dejado marca. El miembro sin estudios ya estaba aquí. Guajajaja, es que soy muy rápido. Sí, como no corres así a tu escuela de verano con ch... ¡Urururururururururururururu! veelos... Pene, 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 quiero pene. Que te lo dé tú, tío. Mierda, porque cada miembro del canal es tan subnormal guajajaja. Yo creo que a algunos sus papitos los abandonó XD, XD. Pendeja no me abandonó mi padre, solo se fue por los cigarros. ¿Y cuándo carajos volverá? Me dijo que en 500 años. Pobrecito tu viejo ya se fue con otra familia muajajaja. Ahora no solo es el miembro sin estudios sino sin viejo. Y lo que no tengo también son muelotas muajajaja. Uf apenas escapamos de ese tank. Si pero recuerda que tiene de ayudante a los gnomos y de seguro ya vienen. Cierro las puertas por si acaso no vaya a aparecer uno adentro. Ah está en las escaleras. Toma sim de mierda. Ah te confundiste gnomo mal abortado. Si pero igual te rompí una bola de capibara muajajaja. Ahora si primero tumbaré a Sim ya que su sabrosura es una mierda. Porque a mi siempre huea. Ya activé la lua. Perfecto hay que esperar arriba. Vale vale. ¡Achileo! ¡Achileo! Le dieron duro parece mierda a otro gnomo amorfo. ¿Cómo que amorfo? Un poco de respeto para su gnomo pancho. Ahí está tu respeto. Ah me bañaron de semen asqueroso de mierda. Carajo muelo porque vienes a mi sitio. Ah tu sitio es una mierda. Por eso me fui de ahí. Fruta madre un viejo con un pie más cerca al cementerio moviendo el poto que asco. Tú cállate mierda. Y ahora estudia la medida de mi polla. Ah ayude. Ya ayudé a Sim y ahora al topo y yo. Ah me colgaron como caca. Buen trabajo romos arrechos. ¿Pero qué mierda se descolgó solo? Ah ay 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 ay. Tamar es encima apenas lo ayudan y lo mandan a volar. Guaa baja el toque consolador digo contenedor de mierda. Suba a Aia. Ah ay ay. ¿Por qué todos me siguen a mí? No. Logré subir a Aia. Mierda ya salió a otro gnomo anguila. Pi 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 perla anguila. Guaa mira lo que tengo que decir para por fin tener protagonismo. Ahora ven para acá vegestorio con arrugas en la tula. Espera no sigas corriendo que no tendré diálogos mierda. Jódete gnomo benito. Pucha ya hasta me había olvidado de ese huevón xd. Mi protagonismo. Siempre me hacen hablar unas dos frases y luego me mandan a la mierda. Aia 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 cuando tengas protagonismo será el fin del mundo xd. Ven para acá viejo solo te quiero dar pañales para que no te cagues encima. Pendejo todavía no llego a la edad de cagarme encima pero cuando llegue usaré como pañal los calzoncillos de pajancio. No mierda aia porque mis calzoncillos encima que son blancos me los cambiarás a color mostaza de tanta caca churreteada. Muelón sácame de aquí. Voy aia aia ya no voy. Ven para acá capullo de mierda. Chácalo gnomo para la mega orgía. Guaaaaa casi me atoró. No mojeropa como puedes ayudar a ese tan deformado ahora. Es que ese inflado de mierda me prometió 10 frutas para mi solito, a pajancio nuevos calzoncillos, a pancho un consolador para su vieja y a benito protagonismo. Se vendieron por huevadas, son unas reverendas frutas. Mierda creo que mi gatito tiene ganas de cagar, hay que buscarle su arena. No, que lo busque mi pene. Como dices mierda, y encima me curas imbécil. Déjalo a ese capullo, que cuando duerma me cagaré en su cara. Mujajaja vale entonces ya no buscaremos tu arena. Oye Zin tú también tenías un gato creo. Sí, también lo traje en mi cabeza una vez al pulguiento de mierda. ¿Cómo que pulguiento de mierda? Habla bien de mi especie morocho. Bueno prepárense para salir capullos, que la estamos haciendo larga como mi polla. Cierto y esos gnomos ya deben estar cachondos. Esos gnomos me la chupan. Larilalilalurola lelolula, primero agarro este frasco de semen, y vuelvo porque mi sacalocro ya se quedó AFK. ¿Cómo que AFK si ya salía? ¿Qué mierda? Metió todo el carro ese tank. No se vale a pena salía, y ni vi venir el carro en toda la cara. Aprovechen en ayudar la que el tank me sigue. Que lo haga el sin estudios yo avanzaré. Vuelve acá mierda. Es que alguien tiene que estar adelante para que no nos tapen el camino como este. Mentiroso de mierda, corriste como fruta XD. Ya déjenlo luego arrancaré sus muelas uno por uno. Y yo le araño las bolas miau miau. Quemaré la barricada de mierda, hui chucha ese gnomo cojudo se cayó XD. Joder, es que esa pinche madera no soporta el peso de mi polla muajajaja. ¿Ya llegamos? Matamos al tank y curamos a Mili. Ahora quédense ahí, que vendrá el gnomo con esteroides. Esos esteroides se lo habrá metido al poto porque ni músculos tiene. Como que no tengo tendeja, eso es envidia porque ahora soy más fuerte, guapo y muy alto. Y te faltó muy deforme gnomo. Ah, deforme te dejaré esas muelas, aunque de por si ya están así muajajajaja. Toma plomo, ah, 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 ah. Y tú militas en todo ese gato. Ah, 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 ah. Mira como te hago sangrar el ano muajajajaja. Mataste a mi primito lindo. Ahora sufre la ira de mis calzoncillos. Ah, 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 ah. Te cubro mar, curate ese poto en decadencia. Dale osi. Zas morocho con pinta de mafioso. Ay, 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 ay. Jajajaja y mira como le hago xd, ah, 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 ah. ¿Qué cojones le dio una chiripiorca y se desparramó como cualquier huevada? Pues eso es lo que son los gnomos, unas huevadas. ¿Cómo que huevadas? A ver, dímelo en mi presencia pendeja. Huevadas, 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 huevadas. Mejor ya no sigas. Toma tan de mierda y corre. Gua, mejor rápido por la ventana. Ah, me alcanzó a dar ese gnomo pancho. El que te dejó el hoyito ancho. Pucha no encuentro nada para darle, que está con la vida hasta la mierda. Tranquilo capullo, iré cojeando nomás, si los alcanzaré porque soy una mujer empoderada. Eso es mentira, los alcanzarás porque me teme la polla, muajajajaja. ¿Quién chucha ya está más al fondo? Es el miembro sin estudios obsesionado con los penes, no sé por qué se adelanta, si la diversión está cuando estamos todos juntos, muajajajaja. Déjalo ese weón, por arrecharse ni pantalla tendrá. Es más, si lo violan no hay que ayudarlo. Encontré unas píldoras mili, toma para que toda esa fuerza de saca minerales vuelva. Gracias. Gua, y tengan cuidado que ya hay otro gnomo, lo jalaré un poco. Y si mejor me jalas la poronga. Mierda, porque chucha me hacen hablar cuando ya llegarán al refugio. Qué pendejo. Es que Benito entiende tu posición de gnomo sin protagonismo xD. Guajajaja, ya tumbé al cine estudios, ahora vamos por el muelo gnomos. Vale, vale, quiero hacerlo sufrir de tantas botadas de ese hijo de fruta. Corre Marcos de mierda. Guajajaja, por fin obtuve mi venganza. Ah, gnomo, ¿y por qué a mí si tú me quieres? Pero tú no a mi pendeja. Otra vez por aquí, y ahora me doy cuenta que no tengo cuello xDxD. Es porque tienes la apariencia de un gnomo deforme guajajaja. Todo libre por acá bien. Espera mierda, el carro de adelante se ve sospechoso. Qué mierda guajajaja. Ajajajaja, llegó el momento de brillar de tu papi Benito guajajaja. Maldito Benito como está todo flaco ni lo vi metido en ese carro. Yo te dije que esperaras mar, ahora te jodes. También que me avisas un segundo antes pendejo. Deja morir a ese muelón Mili y vámonos miau miau. Ah, y si mi hijo de fruta se lleva mi botiquín. Pero claro guajajaja. Copito si me agarran es capa saltando de mi cabeza. No, yo no te dejaré, estaremos pegados como caca en el ano. Ah, pero qué lindo y asqueroso de mierda. Bueno parece que llegaremos sin el muelón. No me digas, si abajo sale más muerto que tu viejo. Baile antojador xD. Y no lo vio el muelón para que diga. Me coro. Mierda como que mi sacalocro movió el poto y no lo vi. Sí, y seguro ya no lo hará de nuevo muajajaja. Mierda no oro, me tendré que conformar con imaginarme a Chun-Li moviendo el poto nomás. Me coro. Pucha pero que muelón tan jeropa, a ver mierdas ya muevan las caderas. Pa proben, pa proben, pa proben, chaga, chaga, pa proben. Ojo de er, con esta arma parezco todo un mafioso xD, la mafia de la sabrosura guajajaja. Y el requisito para ser miembro de esa mafia es estar pasado a mierda. Sí, y también haber terminado la primaria. Vamos xD. Toma un balazo por capullo. Ah, ah, ya, ya. Demos toda la vuelta rápido, que no queremos que salga un gnomo anguila en esta parte cerrada. Creo que escuché uno afuera de este sitio, pero que raro que no venga. Seguramente es el gnomo jeropa, ese antes que venir aquí preferirá hacerse una buena paja xD. Entonces interrumpamos su paja y llenémoslo de balas muajajaja. Pero primero activa la furgoneta muelón sin cuello. Ya está subnormales. Ahí viene gnomo jalatripa muajajaja. Tomen al weberto por interrumpir mi paja. Ah, pero que carajos ahora lanza un zombi como roca. Lanza weberto y colega xD. Ahora si miligame mi besito por ser muy guapo, pero la PTM no te vayas a la mierda. Dejemos a ese gnomo jeropa como lo hicieron sus padres. Me dejaron pero en un orfanato, porque toda mi casa olía a semen producto de mis pajas muajajaja xD. Qué asco esa casa habrá quedado pegajosa. Ya no hagan caso a ese sin arreglo, y miren ya vamos más de la mitad jaja. Esta parte la estamos pasando rápido. Pero yo llegaré más rápido que ustedes, ya que así corro cuando me tiro la pera de la escuela. Como no te confunden con un choro carajo. Es que no soy color sim xD. Tiene razón, si yo corro a toda velocidad por las calles me confunden con choro los hijos de frutas. No quiero decir la palabra pero ya saben muajajajaja. Pendejos de mierda me los violaré sin vaselina, a puro salivazo en sus potitos ajajajajajaja xD. Guau, pajancio mal cogido deja pasar. Solo me dejó pasar a mí porque pajancio es mi papito en calzoncillos. Pues claro, soy tu favorito xD. Pendejos que hacen jugando con la puerta. Fue ese baboso de topollillo. Pene de topollillo. A la mierda ya quiero salir, nooo que pendejo este apareció rápido. Me voy adentro y te cierro la puerta. Ah, pero ¿por qué me cierras carajo? Que pendejas a mil xD. Antes de que te vayas toma mi hueverto roca. Muajajaja ahora que los viole a ustedes mientras yo espero aquí. Eso no va a pasar porque ya lo matamos. Mierda. A ver comienzo a darle a esta huevada para que se llene de combustible el avión. Ya todos saben eso, hemos estado aquí como 50 veces muajajajaja. Tamare me doy asco a mí mismo por tener esta cara fea de Nomo. Pero si nuestras caras son hermosas, más bien deberían tener envidia de nuestra belleza divina. Pero obviamente su Nomo Pancho es más guapo todavía. Que no mierda, ese soy yo. Pero si tú eres más feo que mi caca estreñida. Ah, y tú más feo que la sabrosura de Steam xD xD. Ah, no, que mierda si van a pelear no metan a mi sabrosura que no les hizo nada. Ah, me desparramo como una mierda. Miau miau mierda, oigan capullos viene otro Nomo proteja a mi dueña. Protégela tú pues acaso a mí me da de comer o que mierda. No, pero si no la protegen les rebanaré las bolas con mis garritas a todos. Miau miau. Callen a ese gato antes que le de veneno muajajaja. Dispareen a estos abortos. ¿Cómo que abortos mueron? Vamos Nomo Pancho vale un pichulazo. Tomo pichulazo muajajaja. Ah, carajo, uy mierda estoy cerca de esa huevada que se puede mover. Ah, ya me dejaron el poto relleno de balas. A mí también me cago en tu cara Nomo Pancho. Vengan acá encima para ver de dónde llegan los anorfos. Y así de paso miran mi escultural cuerpo moviéndose. Vácala xD, tu cara de Nomo me provocará pesadillas y vómitos buajajaja. Descuida capullo, ya después de que nos vayamos me haré cirugía para esta cara de mierda xD. Un tank con una roca de zombie, cuidado. Mierda fallé, bajen carajo o los bajaré a nalgasasas. Calla mierda y toma muchas balas para ese cuerpo falso. Ah, morí precozmente guajaja. Mierda ese tank me dejó solo. Pero mejor así tendré más segundos. No mierda, me sacaron la chucha a mi protagonismo. Matamos a esos últimos deformados en cuestión de segundos. Somos ya todos unos expertos buajajaja. Urguu, sí, pero bueno ya vamos a la mierda. Y esos gnomos cuando vuelvan a la normalidad nos lanzaremos como cacas. Agárrate bien mi copito que el viaje será largo. Como mi tula. Digo miau miau. Ese gato de mierda botará mucho pelo aquí. Y que tiene de malo, me tengo que rascar pues. Y toma un arañazo en la pelada. Como siempre espero que les haya gustado mucho el video. Quizás hubiera quedado mejor. Pero algunos problemas con los mods molestaban mucho. Y pues no salió tanto como me hubiera gustado pipipipi. Por favor apóyame dejando tu suculento like al video. Si eres nuevo suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones. Para que sepas cuando hay nuevo contenido en el canal. No te olvides tampoco de seguirme en todas mis redes. Como tiktok. Donde ando subiendo muy seguido cositas. Mi página de face donde publico cualquier video nuevo del canal. Y mi canal en el moradito que está botado pero igual xd. También tengo un segundo canal donde habrá variedad. Y únete a mi servidor de discord donde está toda mi comunidad. Y si juegas fortnite. Te agradecería si usaras mi código en la tienda. Ya lo sabes. Código muelitas en la tienda de fortnite. Y manda tus dobles capturas con tu compra a mi página de face. Para colocarlos en los videos de fortnite. Y para futuros sorteos. Y ojo. Muchísimas gracias a los nuevos miembros y que renovaron. Bandido. Con el nivel exquisitos. Muchas gracias hermano. Leandro Cormejo metiéndome la tula con el nivel de capullitos. Tris de nivel no mitos. Y atención. Que Jack Flores se hizo miembro máximo. Luciano Correa. Gurmex. Y Dan Grita de nivel no mitos. Les agradezco por mil a todos por su apoyo. Y ya saben miembros si quieren aparecer o algo. Comuníquense por el discord. Jejejeje. Y a toda mi gentita ricolina de miembros. Gracias. Ahora si chicos. No se la jalen. Chao causitas. ¡Suscríbete al canal!